El amur es una carpa herbívora, es un ciprínido, pero no tiene nada que ver, no pertenece a la familia de la carpa común que nosotros pescamos siempre, o sea, no es un ciprinus carpio, sino que pertenece a otro género, es otro tipo de ciprínido, se llama salmón siberiano, sogio, bueno, carpa amur le dicen, carpa herbívora, pero nada tiene que ver con la carpa común. Este es un nuevo video de Undercarp, llegamos a Tandil hace un ratito, son las 12 del mediodía, a la mañana hicimos unos trámites y bueno, acá estamos, ya con las cañas en el agua, el clima no nos trata bien. Ya hace un rato ya que tiramos las cañas y va a estar complicada la jornada, miren como estamos, estamos empapados, gotas y gotas lo invaden, a la cámara también, pero bueno, esta es una pesca que hay que tener paciencia, con la ilusión intacta, la ilusión intacta, es un lugar fácil, no es un lugar fácil. El lago del fuerte siempre nos ha dado buenas piezas, ojalá nos dé algo lindo. Esto, el car fishing, la gente en Argentina no lo conoce, tienen que saber que es espera, constancia y paciencia. Las tres cosas, las tres cosas que significan lo mismo, tienen que estar, sí o sí. Miren como estamos, llueve, llueve y llueve. Esto es el car fishing, esto es lo que no se ve, esto es lo que no se ve, miren como estamos, miren, así estamos, con lluvia, viento. Estábamos hablando de qué? De la carpa mur, de la nena que hemos sacado, que le habíamos sacado una chiquitita. Y qué pasó? En el momento que estábamos hablando dijimos, tiene que estar la madre. Y bueno, y acá está la madre. Una chiquitita. No, 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 qué chiquita. Toma, 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 para, para. No, 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 toma, toma, toma. Por favor, mirá que carpón, amor, 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 mirá hablando del amor. Venimos acá, Fede. Pará, pará, sacame, sacame las cañas, es un amor, mirá que pedazo de amor. Estábamos hablando de la mamá, de la que habíamos sacado, ¿o no? De la mamá, de la que habíamos sacado, ¿o no? Es una carpa mur, es un salmón siberiano, gigante, es la mamá de la que habíamos sacado la otra vez. La carpa no es plaga, la plaga es el humano. Miren, adiós, para que otro la pueda pescar el día de mañana. Y salta siempre, adiós. Chau chau. Adiós mi amiga. Undercarp. Fundiendo el Carp Fishing en Argentina. Amigo. Cuando cantan los pajaritos acá en el dique, salí. En manada, pica. A ver si me sale la brujería. Después, después tenés que aguantar los comentarios de YouTube. Oh, Lago del Fuerte. No vale, boludo, porque me está picando. No vale. La vez que la hizo, no estaba picando. No, me están llamando. Es con el guabo, para pescar la copa me voy a comprar aquello. Está precioso. Es una bolsa lisa, así, bien cuadrada, con una bolsita de gomita. Y la cerrás al vacío. Claro. No, lo que tiene que estar, la podés abrir y cerrar. Eso nos gusta. Eso está bueno. Es muy linda. ¿Cuánto mide? 3 metros. 3 metros. Hermosa. A mí es buena esta, boludo. Me gusta esta. Muy linda esta. Claro, puede ser la jugada para tener la prueba. Está muy buena, boludo. Gracias.